Buenas tardes pasión, todos los cumbieros con la mano bien arriba A donde están los que nunca se van a casar Con las palmas arriba, las palmas arriba Saludos para toda la gente que nos hace el aguante Que lo dice Ahora me siento contenta porque soy soltera y puedo salir a bailar Con las manos bien arriba Inclusive me busco porque estoy bien buena y me llaman a mi celular Ahora me siento contenta porque estoy soltero y puedo salir a bailar Todas las gatas me buscan porque soy soltero y me llaman a mi celular Estoy soltera, qué bien, ese gato ya fue No borré de mi fe, con las vidas me voy a joder Soy soltero, qué bien, esa gata ya se fue La borré de mi ser, la obra otra se la voy a poner Seguimos con las manos bien arriba Haya producciones, papo music ¡Bailo y se arriba! ¡Bailo y se arriba! ¡Bailo y se arriba! Un saludo muy grande para Tucumán Para la pampa también Para la gente de Chaco Dice Dame, dame Dame una sonrisa más Dame un solo, dame tú ¡Bailo y se arriba! Dame, dame Dame, dame Dame una sonrisa más Le doy un mensaje de amor Let's go Sunshine, sunshine baguette No te preocupes No sufres, no corras Ven, compra el mar Sunshine, sunshine baguette Siempre sale el sol Buenas ondas Buenas ondas Que hagan fuerte Seguimos con las manos bien arriba ¡Bailo y se arriba! Hacemos palmas, palmas, palmas arriba ¡Bailo y se arriba! ¡Bailo y se arriba! Dame, dame Dame una sonrisa más Dame un solo, dame tú No me dame, dame una sorpresa más Tenga un mensaje de amor Let's go Sunshine, sunshine baguette No te preocupes No sufres, no corras Ven con calma Sunshine, sunshine baguette Siempre sale el sol Buenas ondas Te hagan fuerte Solo te das, te das buenas ondas Te hagan fuerte Buenas ondas No te preocupes Te hagan fuerte Buenas ondas Ótalo con calma Te hagan fuerte Buenas ondas Siempre sale el sol Te hagan fuerte Muchas gracias, pasión Un saludo muy grande para toda la gente de La Plata Con todo cariño y al respeto Hey 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 That wasn't yourез ¡Gracias!